Leyó otra vez Casi sin ver Envuelto en una densa nube de emoción Perdió su olor Y aquel sabor De las mañanas De una vida que venció Hoy 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 Leyó otra vez Y caminó Coejos a puta Lluvia que no deja de golpear Y la sintió Que va a sentir Mientras las lágrimas Brotaban a granel Leyó otra vez Y se sorprendió Buscando auxilio Un remedio Un remedio Con pasión Y en un café Se refugió Y afuera el mundo Continuaba sin razón Hoy lo supo Y no es luto Está roto Por adentro Fue tan bruta La sentencia Esa clínica Evidencia Esa clínica Evidencia Porque el futuro Hoy Se le desmoronó Y el vidrio Intenta Desempanear Como si así Fuera borrer Su maldición Le echó otra vez Se dijo adiós En adelante Solo habría despedida Hoy lo supo Y no es lupo Está roto Por adentro Fue tan bruta La sentencia, esa clínica evidencia La sentencia, esa clínica evidencia Y luego está roto por adentro Fue tan bruta la sentencia, esa clínica evidencia La sentencia, esa clínica evidencia